Torre de control, identifíquese. Buenos días, vuelo 214 de Panam, permiso para aterrizar. No tenemos registro de tal vuelo, por favor, identifique más datos. Aeronave Douglas DC-4, vuelo 914, salida de la ciudad de Nueva York, con destino a Miami, Florida. Programado para aterrizar a las 9.45 de la mañana, hoy 2 de julio de 1955. ¿Esto es una broma? ¿A qué se refiere? Usted está llegando al Aeropuerto Internacional de Maiketías y Monbolívar, en Caracas, Venezuela. Y este es el año de 1992. Solicito el permiso para aterrizar lo más pronto posible. Esto debe ser un error. Permiso para aterrizar autorizado. Archivos secretos de El Heraldo de México ¿Crees en los viajes en el tiempo? Quizás esta historia te pueda hacer pensar al respecto. La literatura, el cine y la televisión nos han hecho creer que para viajar al futuro, se necesita de algún artefacto sumamente tecnológico, o quizás poderes místicos fuera de la voluntad terrenal para poder lograrlo. Pero, ¿qué pensarías si en una actividad medianamente cotidiana como tomar un avión comercial, sin saberlo, viajaras al futuro? Eso fue lo que le sucedió a las 63 personas a bordo del vuelo 914 de Pan American World Airways, en julio de 1955. Cerca de las 7 de la mañana del 2 de julio de 1955, el vuelo 914 de Pan Am despegó del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York, con destino a Miami, Florida. Sin embargo, tras tres horas de vuelo, los radares de la torre de control perdieron rastro del avión. Tras días de búsqueda sin éxito, se dio a conocer la hipótesis de que una falla mecánica del avión, Douglas DC-4, causó el descenso de la aeronave en medio del océano Atlántico, muy cerca del Triángulo de las Bermudas. Este incidente se mantuvo lo más oculto posible, y los familiares de las víctimas fueron recompensadas por la empresa para que no causaran revuelo. Sin embargo, 37 años después del siniestro, sucedió algo que nadie puede explicar. El vuelo 914 de Pan Am reapareció en Caracas, Venezuela. Un controlador de tráfico aéreo de Caracas, identificado como Juan de la Corte, se percató que en su radar apareció una aeronave sin registros ni seguimiento. Siguiendo el protocolo, se comunicó con dicho avión para conocer más información al respecto. Al comunicarse con el piloto, se percató que se trataba de aquel vuelo desaparecido en 1955 y que de una forma inexplicable aterrizó en el aeropuerto de Caracas. Dado que las evidencias de este acontecimiento fueron ocultadas y guardadas, se dice que el piloto de aquel Douglas DC-4, incrédulo de la información que le hicieron saber sobre la fecha y el destino al que había llegado, quizá pasmado por el terror, decidió volver a emprender el vuelo, despegando y desapareciendo entre las nubes de la ciudad. Un misterio que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar y que se mantiene todavía como un secreto. Pero, ¿por qué ocultar las evidencias de este suceso? Porque todo fue falso. A finales de la década de 1970, existió un tabloide en Estados Unidos llamado Weekly World News, enfocado en la sátira y noticias ficticias que a principios de este milenio se trasladó a su versión digital en una página web. Este relato fue publicado originalmente en 1985 y ha sido republicado en 1993 y 1999. Sin embargo, a lo largo de los años posteriores, en sitios como Facebook, YouTube o Reddit, lo han retomado. Quizás inspirados por las novelas de ciencia ficción o series de televisión como The Twilight Zone, es que se originó esta noticia, que más de uno ha tomado como verídica. Y es que, en las distintas publicaciones, hay incongruencias o datos cambiados, como nombres, fechas, número de pasajeros, etc. Además de que no existe ninguna otra fuente que haya dado a conocer este suceso. Y quienes se dedicaron a investigar revelaron que dicho vuelo nunca existió. Lo cierto es que para muchos puede ser una historia fascinante que nos invita a imaginarnos qué pudo pasar o qué sucedió dentro de la aeronave durante tantos años perdidos. O cuál fue el destino de este una vez que despegó del aeropuerto de Caracas. Un mito que surgió muchos años antes del Internet y que hasta nuestros tiempos continúa generando intrigas. un mito onder